Mira que has roto mis sueños, niña que has hecho conmigo Mira que te has convertido en mi peor enemigo Que te pasó niña hermosa, será tu amor quien me curará este dolor Será tu piel quien me hará morir y luego renacer Será tu voz quien me hablará de amor que te cueste creerlo Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor, calma mi dolor Ya no sabes cuanta falta me hace un beso tuyo Mira que he perdido la razón Ella tiene ese cabello y eso no se da tu Ella tiene mucho, ella tiene tanto Ella sabe que la amo y yo no se da corto Me va a tener sentado aquí esperando Ella tiene ese cabello y eso no se da tu Ella tiene mucho, ella tiene tanto Ella sabe que la amo y yo no se da corto Esa mujer no me va, esa mujer no va conmigo Esa mujer no me va, esa mujer no va conmigo Yo sin él, también cerré mis alas al anochecer Por día yo me ahogaba hasta enloquecer Y me bebías a mi llanto pensando como pude quererte a no Yo sin él, en frías madrugadas tuve que vencer Tras del maquillaje nadie pudo ver Perdóname todo lo que te hice mal Perdona mis faltas Volvamos a intentar Amarnos de nuevo El amor está en tus labios El amor está en tus ojos El amor está en tu cuerpo cuando hacemos El amor, el amor está en cada rincón de ti Ya pasaban quintos sobre las tres Ambos salieron de pie Y el caballero ocultó su mirada Justo enfrente divisó a una mujer Que era la suya también Pero su falda encogió Y su pudor se fue Acorralada en un amor Casi imposible Buscando una salida Y alguna luz Algún camino Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrute y pa' que te enamore Pa' que tu marido no guarde rencores Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrute y pa' que te enamore Pa' que tu marido no guarde rencores Es la medicina pa' todos los dolores del corazón La vez Es la música que mueve tu cuerpo La vez Es el ritmo que se mece tu sexo Dale Si cuando canto te quieres quitar la ropa Dale Que yo me invito pa' hacerlo tuyo Dale Si canta música que mueve tu cuerpo Dale Es el ritmo que se mece tu sexo Dale Si cuando canto te quieres quitar la ropa Dale La existencia de mi alegría Y yo me oscure La presencia de todo mi amor La ternura de mi pasión Un poema nacido en tus brazos Y en tu corazón La mujer más hermosa en la vida La luna de mi pasión Es la luna de mi pasión Es la luna de mi pasión Gracias por ver el video.